Seis en punto de la tarde, bienvenidos a una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes a esta hora se conectan a través de sus televisores y a quienes lo hacen a través de www.enlacetelevisión.com A continuación los invito para que conozcamos nuestros titulares de hoy. Siete meses después de haberse construido Salón Comunal en el barrio 20 de enero, los habitantes aguardan la espera para que les sean entregadas las llaves con las cuales pueden hacer uso de este Salón Comunal. A esto se suma otra problemática que se registra por un parque con gimnasia que fue construido en el sector y que presenta rebosamiento por aguas en esta zona. Esta información la estaremos ampliando más adelante. También les hablaremos acerca de dos conflagraciones que en Barranca Bermeja se registraron en las últimas horas. Una en Minas del Paraíso y otra en el sector del Muelle por Fortuna, siendo controladas por miembros de bomberos voluntarios. Estas y otras informaciones usted las puede conocer aquí en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Familiares y conocidos de la víctima de suicidio Orlando López están consternados por la fatal decisión que tomó el adulto mayor en el barrio Simón Bolívar. La unidad criminalística de la policía realizó el levantamiento del cadáver. Monseñor Camilo Fernando Castrellón instó a la ciudadanía a participar cuando se convoque el plebiscito por la paz de Colombia. Habitantes de la Comuna 3 advierten sobre el peligro que representa zanja de una construcción en predios que fueron de fertilizantes colombianos. Denuncian peligro inminente especialmente para niños que transitan por este sitio. Dirigentes políticos de la ciudad conforman grupo denominado Barranca Bermeja Solidaria, que busca conseguir recursos nacionales para inversión en empleo en el puerto petrolero. Más empresarios siguen vinculándose al programa 40.000 primeros empleos para obtener el beneficio económico. En los deportes, Vladimir Mendoza del Club Cacique se afianzó en el primer lugar del ranking nacional del BMX en la categoría expertos 11 y 12 años. Y en la mira, Dioses y de Barranca Bermeja hizo entrega del premio mayor de rifa solidaria a una feliz ganadora del vecino municipio de Sabana de Torres, a quien le fue entregado el valor de un vehículo cero kilómetro. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Habitantes de la Comuna 3 advierten sobre el peligro que representan zancas de una construcción en predios que fueron de fertilizantes colombianos. Denuncian este peligro inminente especialmente para niños que transitan por este sitio. Habitantes del norte de la ciudad Comuna 3 muestran su preocupación por las zanjas profundas que un constructor ha hecho a lo largo de los barrios Salvador y Altos de la Virgen. Advierten sobre el peligro que las mismas representan. Lo que viene presentando es por las chambas, que como ustedes están viendo son de 5 metros, porque yo no sé cuánto de antro, porque se dan de cuenta, es muy grandísimo. Y la preocupación son los niños, los mosquitos, como se dan de cuenta, pueden ver, ya vean las personas como están picadas. Entonces la preocupación, hemos querido, se ha pasado, la vez pasada se pasó carta, yo personalmente le pasé carta al nuevo gerente de Ferticol para hablar con él. Y prácticamente tampoco, no me han dado cita, he pedido cita, entonces eso es lo que nos preocupa. Con permiso yo fui a la empresa que estaba encargado para que nos dieran, nos prestaran más que sea, nos dieran una guaraña, porque es que tenían guaraña para limpiar. Yo mismo me daba el gusto de limpiarles y que nos colaboramos, nosotros mismos colaboramos aquí con la gasolina, pero dijeron que no, que ellos no daban ningún permiso para poder limpiar eso. Ediles y dirigentes comunales han acudido a instancias oficiales para que les hayan escuchado sus reclamos, aunque hasta el momento no haya pronunciamiento alguno. Es peligroso, mire, como dos metros de ancho y cinco de profundidad. Bueno, ellos dicen que son los dueños, vienen de otras partes y de una vez vienen a mandar a Barranca Bermeja. Está bien, si eso es de ellos, pues enciérrenlo. Y como dicen que tienen mucha plata, pues coloquen un celador de día y de noche. Esencialmente lo hago a la Administración Municipal, amigos de Planeación, Personería Municipal y a la misma Secretaría de Salud. Apersonense de este caso que en apariencia se ve sencillo, pero trae muchas consecuencias graves, epidemias por parte de la acumulación de agua. Este vecino, por ejemplo, asegura que el trazado dejará su vivienda totalmente aislada. Y los señores nos quieren perjudicar con esta cerca que usted ve aquí, nos la quieren pasar ahí derecho y me quieren dejar a mí, y la voy allá, o sea, me quieren encerrar con la cerca, déjame afuera del barrio. Enlace de noticias, indagó con personal de la firma contratista y verticol que se encontraban en el lugar junto a la Policía Nacional, pero no hubo respuesta alguna sobre los hechos denunciados. Y confirman la elección del alcalde de Sabana de Torres, Sneider Pinilla. El fallo no tiene apelación alguna, es de única instancia. Nuestro director de noticias, Pedro Soberiche, nos tiene los detalles de esta información. Buenas tardes, Pedro, y adelante. Un saludo a mis compañeros en estudios y a la amable teleaudiencia y a las noticias. Me encuentro con la gestora social del municipio de Sabana de Torres, Pina, Marcela Lucumí. Más adelante tendremos nuevamente contacto con nuestro director de noticias, Pedro Soberiche, para conocer entonces sobre esta decisión que deja en firme la elección del alcalde de Sabana de Torres en Santander. Afiliado Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto, tiene descuentos en Yumbo, Cenco, Sud. Recuerde que estos beneficios es para los afiliados que pertenecen a Cafaba. Aproveche las ofertas en carnes, frubel, electrodomésticos y artículos para bebé que tienes como afiliado a la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja, Cafaba. Y siete meses después de haberse terminado, habitantes del barrio 20 de enero esperan recibir las llaves para hacer uso del salón comunal del sector. A esto se suman las falencias que presenta el parque de gimnasia a un mes de haberse culminado los trabajos. Los alrededores de la zona presentan estancamiento de aguas. Un dilema viven los habitantes de este sector de la Comuna 3. Por un lado a los residentes les preocupa este represamiento de aguas que se presenta luego de las respectivas obras de construcción de este moderno parque, que por años será esperado por la comunidad. Hay unos casos, mire, esto se está abriendo, son puros detalles para corregir, porque en realidad pues está muy bonito como ustedes lo están viendo. El caso es que nos genera la inquietud es que por la construcción se nos hizo aquí una charca de agua, que como lo están viendo es un pozo que ocasiona enfermedades, zancudos y todo eso. Entonces la idea cuál es, a ver cómo nos quitan eso de ahí. Los más de cinco casos de zika que según la comunidad se han registrado en el sector los atribuyen a esta fuente de agua que se ha ido formando y en la que se encuentran llantas y otros residuos. Nosotros le achacamos a eso, puede que de pronto no sea cierto, pero tenemos ese obstáculo ahí y estamos diciendo que es por eso, ¿ya? Entre esa enferma está la mujer mía que anda mala con eso, todo hinchado, ya tuvo que ir al médico. Varias son las grietas en que ya se han ido formando en el suelo del parque, que aunque hace más de un mes fue terminado, espera la comunidad que sea entregado para el libre uso del mismo. Desde que se empezó a hacer la construcción empezó a aparecer ese foco de agua ahí y estamos diciendo que no nos dejaran eso ahí. Y bueno, nunca nos dijeron que no, pero terminamos la obra y no se hizo nada y ahí está el problema. De otra parte vean ustedes este salón comunal, quizá el mejor de Santander y Barranca Bermeca, culminado desde diciembre de 2015 y al que poco a poco lo consume el abandono. Las placas que lo conforman se caen con el pasar de los días. Es algo espectacular, yo creo que es el salón comunal más bonito que tiene Santander y por decir Colombia, porque como lo pueden ver es algo hermoso. Se hizo con una finalidad para prestar servicio a la comunidad en eventos, ¿ya? Y hasta el momento llevamos un periodo casi de un año y no la hemos podido colocar a funcionar porque no tenemos llaves como entrar. A eso se suman los recibos que llegan y por los que la comunidad reclama, porque no entienden a qué se deben los consumos que se facturan sin ni siquiera tener llaves de la infraestructura. Pero verdad, hermoso, tiene mucho, pero al mismo tiempo tiene muchas falencias. Primero que todo, como pueden ver, el salón comunal no se ha abierto. Segundo, están llegando unos recibos de agua y de luz que no se está generando ningún servicio. Y no sé quién va a pagar eso. Tercero, no nos han dado las llaves para abrir el salón comunal y cosa que nos preocupa, porque este salón comunal se hizo para que toda la comunidad de Barranca Bermeja y la comuna 3 y la comuna 4 y todas las comunas lo utilizaran. La construcción fue finalizada en diciembre pasado y hasta ahora no han recibido llaves, por lo que esperan que se haga lo más pronto posible. Y a esta hora retomamos información con nuestro director de noticias, Pedro Severich, pues confirma la elección del alcalde de Sabana de Torres, Sneider Pinilla. El fallo, como les comentábamos, no tiene apelación alguna. Pedro, buenas tardes, adelante con la información. Un saludo a mis compañeros en estudios y a la amable teleaudiencia y a la noticia. Me encuentro con la gestora social del municipio de Sabana de Torres, Lina, Marcela Lucumí. Con las buenas tardes, Lina, hoy se ha conocido una decisión única del Tribunal Administrativo de Santander sobre el señor alcalde de Sabana de Torres, su esposo. ¿Cuál es ese fallo? Muy buenas tardes. Pues para la gloria y honra de Dios, hoy se conoció el fallo en el que se niegan todas las pretensiones a la demandante Sonia María Sánchez en un fallo de única instancia, en donde pues afortunadamente el fallo salió a nuestro favor. ¿Qué buscaba ese fallo? ¿Dejar sin piso jurídico la elección de su esposo? Buscaba la nulidad de las elecciones, con una cantidad de hechos que no fueron probados y por eso mismo fueron negadas las pretensiones de la demandante. ¿Esa decisión no tiene ningún recurso de apelación? Es de única instancia, sí señor, es de única instancia. Entonces, esperando en Dios que, pues ya esa es la decisión que tomó el Tribunal. Fueron más de seis, fueron seis meses aproximadamente de proceso y hoy ya se dio el fallo a favor de nosotros. ¿Tu esposo contento? ¿Qué ha dicho? Muy contentos porque fueron seis meses de incertidumbre, a pesar de que sabemos que las cosas se han hecho bien, todo el tiempo confiados en el señor, pero hoy está súper feliz, el municipio está muy contento, al parecer lo quieren recibir con caravana y todo, porque eso es como si hubiésemos ganado nuevamente la alcaldía. Entonces, esa es la información que se genera en Sabana de Torres, decisión del Tribunal de Santander, dejar en firme la elección del alcalde de esta municipalidad. Continúan ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, gracias por la información. Y más empresarios siguen vinculándose al programa de 40 mil primeros empleos para obtener el beneficio económico. Hasta el corregimiento del centro en donde convergen un importante número de empresas llegó el programa de 40 mil primeros empleos, implementado por la Agencia Nacional de Empleo a través de CAFABA, como una oportunidad que hay que aprovechar, así calificaron los empresarios que ya están vinculados a este programa. Amigos empresarios, quiero decirles que este programa es real. Yo ya recibí el primer reembolso del pago de los salarios de mis empleados. Tengo tres jóvenes en ese momento, los cuales son personas de 18 años que tienen su primer empleo conmigo y ya recibí ese reembolso. Al contar con el respaldo económico que brinda la Agencia de Empleo a través de este programa, es posible poder rebajar los costos de operación. Amigo empresario, Barranca Bermeja es bendecida a través de CAFABA y del Ministerio de Trabajo con este programa de los 40 mil empleos. Nosotros hemos recibido ya los primeros aportes. Si es real, si sirve, si pagan. Además de obtener un beneficio económico significativo, 40 mil primeros empleos permite al empresario apoyar a un joven sin experiencia. Me parece excelente, es un programa que ayuda no solo a los jóvenes a buscar su experiencia laboral, que es muy difícil solo al salir de comer de las diferentes instituciones educativas de educación superior, sino en las empresas, con ayuda económica como tal que ofrece el programa. Quedan menos de 200 cupos representados en más de mil millones de pesos para apoyar a los empresarios barranqueños. Toda la información la pueden encontrar en las oficinas de la Agencia de Empleo, ubicadas en el edificio de CAFABA, frente al Parque Infantil. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, Buenacara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información en Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos, 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativa en Contabilidad. Instrumentación y Automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum ciento veinticinco años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en triple W punto álbum de la energía ESA punto com. ESA ciento veinticinco años iluminando a Santander. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Continuamos con más información en enlace de noticias. Dos incendios se registraron hoy en Barranca Bermeja. Uno se presentó en el barrio Minas del Paraíso, como una siete de la ciudad, y el otro en el sector del Muelle. Por fortuna, bomberos voluntarios controlaron las emergencias. La primera conflagración se presentó hacia el mediodía en esta vivienda, donde el fuego consumió buena parte de la casa ubicada en la calle 40 Vis, uno del barrio Minas del Paraíso. Enlace noticias conoció que al momento de la emergencia de la que se percataron los vecinos del sector, la casa estaba sola. Como se evidencian las imágenes, estas fueron las condiciones en las que quedaron algunas áreas de la residencia. A esta hora, la Junta de Acción Comunal emprende una campaña por la zona para tratar de recolectar recursos económicos y ayudar a reconstruir la vivienda de la familia damnificada. Aún se desconoce que pudo ocasionar el fuego. El otro conato de incendio se presentó a la una de la tarde en el sector del Muelle, exactamente en un establecimiento público comercial, hasta donde llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes controlaron las llamas y evitó que la emergencia fuera mayor. Las pérdidas en este hecho son solo materiales. Y justamente estamos en directo en la jornada de apoyo de recolección de ayudas para la familia afectada por incendio en el barrio Minas del Paraíso. Allí se encuentra nuestra periodista Neyla Costa, a quien saludamos a esta hora. Neyla, buenas tardes y cuéntenos sobre lo que ya de pronto la comunidad ha podido colectar para ayudar a esta familia que ha perdido esto por el incendio. Bueno, Janet, gracias. Muy buenas tardes. Seis y dieciocho minutos de la tarde. Estamos en directo en este sector de la comuna siete de Barranca Berbeca, donde lamentablemente pues una familia lo perdió prácticamente todo y ahora requiere de la ayuda de los barranqueños y por supuesto de la solidaridad. Nos ubicamos en esta la vivienda que ustedes están viendo, que está ubicada en la calle cuarenta bis uno cuarenta y ocho a cuarenta y tres del barrio Minas del Paraíso. Vamos a ingresar porque aquí pues aún se encuentra consternada la familia y aún pues pasan por un mal momento debido a esta situación que se registró en horas del mediodía. Se encuentra a mi lado Adiela Cárdenas, precisamente, afectada por este incendio. Adiela, muy buenas tardes. Bienvenida a las noticias, esa transmisión en directo. Y cuéntenos cómo sucedieron los hechos, cómo se percata, cómo se entera usted de esta situación. Entonces, porque mi niña me llama y me dice que la casa estaba encendida, porque yo había salido y ella también salió para el colegio. Y cuando ella, una vecina, le avisó que la casa estaba echando humo, entonces ella se devolvió, ella pensó que yo estaba acá adentro, entonces ella empezó a tocar la ventana. Entonces el vecino pues vino y abrió la puerta a la fuerza, la abrieron cuando ya todo estaba, era quemado. Entonces entre los vecinos y todo empezaron a echarle agua hasta que llegaron los bomberos. Pero me quedé sin, con lo que tengo encima nomás, no tengo nada, nada. Ya lo están viendo ustedes en pantalla, a doña Adiela, no le quedó nada de lo que tenía, pues incluso afuera de su vivienda se encuentran ya los residuos que se recolectaron de lo nada que le quedó. Y pues esas son las condiciones en las que quedó su vivienda, la estufa completamente quemada, todo incinerado, sin luz y sin ningún servicio de energía, ni de agua, ni de gas, pues tiene en estos momentos. Entonces precisamente pues la Junta de Acción Comunal ha emprendido una importante campaña de recolección de ayuda de algunos elementos que pueda necesitar esta familia. Rodrigo Max, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Minas del Paraíso, pues nos va a hablar justamente de esta jornada que emprendieron en horas de la tarde en compañía de otros líderes. Rodrigo, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Max, presidente del Barrio Minas del Paraíso. Sí, la verdad es que la Junta de Acción Comunal y la comunidad del barrio estamos casa por casa, a ver, pidiéndole esos buenos corazones para que se solidaricen con la señora Adiela Cárdenas. La verdad que en estos momentos queremos y ojalá esos corazones, de esas personas bondadosas que quieran colaborar, pueden llegar a la casa de la señora Isabel Caicedo, donde estamos recolectando todo lo que sea ayuda, dinero, comida, ropa, porque la verdad, como decía Adiela, quedó en la calle, como quien dice, lo que ven aquí. Lo único que se recuperó fue parte de la vivienda, pero más de la mitad de la vivienda quedó calcinada. Bueno, Rodrigo Max, vamos a preguntarle a doña Adiela qué va a hacer de su vida ahora, dónde va a dormir, dónde va a refugiarse de pronto, por lo menos, en esta difícil situación. También me gustaría que le pregunte a la señora Adiela cuántas personas comparten con ella esta vivienda, es decir, es ella damnificada y quiénes más en estos momentos se ven afectados por esta situación tan lamentable. Doña Adiela, ¿con quién vive usted? Pues yo vivo con mi hija y con el yerno. Ahora, ¿a dónde se refugiará? Pues los vecinos me han dicho que me han posado en las casas de ellos, pero también un cuñado me dijo que podía ir a quedarme allá en la casa de él. Bueno, lo están viendo ustedes en pantalla, ceniza, en cenizas quedaron pues los elementos y todo lo que tenía doña Adiela y su familia en esta subvivienda ubicada en el barrio Minas del Paraíso. Pues es la información que generamos desde ese sector de la comuna 7 de Barranca Berbeca y muy atentos estaremos entonces a lo que se genere en torno a esta triste y lamentable noticia. Recordemos que pues también cerca de la 1 de la tarde se registró la conflagración en el sector del muelle. Neyla, recordemos también, por favor nuevamente, la dirección a donde pueden llevar las ayudas para que la comunidad tenga presente entonces a dónde se deben dirigir para apoyar esta causa. Y lo que más en estos momentos está requiriendo esta familia afectada. Bueno, la dirección exactamente es en calle 81 bis, carrera 48A con 43 en del barrio Minas del Paraíso. Lo perdieron todo, Janet, no tienen nada, absolutamente nada en la casa. Todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, los servicios de energía, de agua, de gas, no lo tienen. No tienen ni siquiera una cama donde dormir. En fin, se quedaron literalmente sin nada. Sin nada, así que pues ellos lo que ahorita están requiriendo es de cualquier ayuda que les puedan suministrar los barranqueños. No específicamente algunos elementos como tal, pero porque los vieron ustedes en pantalla, lo perdieron absolutamente todo. Janet, es la información 6 y 22 minutos en de la tarde. Continúa usted con más enlace de noticias. Gracias, Neila, por la información y también quienes deseen traer sus ayudas aquí en la televisión serán bien recibidas para llevárselas a esta familia que hoy lo perdió todo por esta conflagración. Y en otras noticias, dirigentes políticos de la ciudad conforman grupo denominado Barranca Bermeja Solidaria, que busca conseguir recursos nacionales para inversión de empleo en el puerto petrolero. Barranca Bermeja Solidaria es una iniciativa de reconocidos dirigentes que buscan ayudarle al gobierno municipal a maletear recursos para poder superar la crisis que afronta el puerto petrolero. El tema del empleo es una de las principales iniciativas de este grupo, según lo ha expresado el exconcejal Darinel Villamizar. ¿Qué quiere Barranca Bermeja Solidaria? Ser solidario con los habitantes de Barranca Bermeja. Estamos haciéndole una apuesta y ayudando al gobierno local con iniciativas ante el gobierno nacional. Yo pienso que el doctor Juan Manuel Santos y en términos generales la administración nacional tiene una responsabilidad con el municipio de Barranca Bermeja. Entonces le estamos diciendo, no nos regalen nada, denos la oportunidad de presentarnos una serie de proyectos que en eso es que hemos venido trabajando y hemos venido tocando la puerta de algunos ministerios. También el exconcejal Jorge García hace parte de Barranca Bermeja Solidaria propuesta que según él le representará a la ciudad recursos importantes de organismos nacionales e internacionales. Nosotros le apostamos a un empleo para Barranca Bermeja, necesitamos que el gobierno nacional entienda, comprenda y vea con muy buenos ojos que Barranca Bermeja y los barranqueños necesitamos un empleo, queremos un empleo y nos hace falta ese empleo que el gobierno nacional tiene y que tiene la capacidad para desarrollarlo en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja Solidaria le apuesta a afrontar con éxito el posconflicto y se une a las voces que reclaman para la ciudad la modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Estamos trabajando, sí, nosotros consideramos y vamos a analizar varias propuestas. Mire, hoy podríamos decirle que hay un sí al plebiscito. Ah, pero también hay otra propuesta de otros actores sociales que está diciendo Juan Manuel Santos, sí al plebiscito, pero apoye al PMRB. Entonces hay que sentarnos, no vamos a salir corriendo a decir de una vez sí o a decir no, pero sí vamos a tomar una posición en torno a lo que tiene que ver con el plebiscito. De esta iniciativa también hacen parte la excongresista Gilles Medina, el exconcejal Luis Eduardo Velásquez y Pablo Arteaga. Monseñor Camilo Fernando Castrellón instó a la ciudadanía a participar cuando se convoque al plebiscito por la paz de Colombia. Quiero hablar personalmente a nombre de la diócesis para no comprometer a la conferencia episcopal. Para la diócesis, concretamente para mí, es un gran paso hacia la paz. Yo considero que con esta decisión de la Corte se abre el camino para decir el sí a favor de los acuerdos de La Habana. Y hay que tener en cuenta que los acuerdos que se firman en La Habana no son la paz. Son simplemente el final de una guerra terrible entre la FARE-PL y el Estado. Ha sido de muchísimos muertos, de muchísimas familias, comunidades, poblaciones destruidas, de muchos actos terroristas, de muchos soldados y policías muertos, de mucho, mucho, mucho dolor. Y con esto se dice, no queremos más la guerra. La Organización Femenina Popular celebra sus 44 años de existencia con distintas actividades. Una de ellas es la distinción a Paula Gaviria, actual consejera para los derechos humanos en Colombia. La Organización Femenina Popular OFP celebra sus 44 años con una jornada que se cumple en Barranca Bermeja con presencia de autoridades locales, regionales y nacionales. Yolanda Becerra, fundadora de esta organización de mujeres, recuerda a través de Enlace Noticias la importancia de esta fecha y del trabajo adelantado por la OFP en esta región y en el país durante casi medio siglo. Crecimos y nos desarrollamos donde todo nuestro trabajo ha sido atravesado por el conflicto. Hemos tenido momentos difíciles, muy difíciles, como momentos muy buenos, como momentos donde nos la hemos gozado también haciendo el trabajo, pero en esos momentos difíciles que ha vivido el territorio, que ha vivido la región, que ha vivido el país. Aún la organización fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabia, lo suficientemente proyectiva para aún hoy poder estar hablando de 44 años. La presidenta de la organización, Gloria Amparo Suárez, resume el papel a jugar por parte de la OFP en el post-conflicto. Pues estamos en ese caminar, yo pienso que la OFP siempre ha asumido retos y siempre se ha sabido leer el momento y en esa medida pues siempre estamos preparadas desde los diferentes municipios, desde los barrios, desde las casas, hemos venido haciendo todo ese trabajo y venimos en esa construcción de paz. El acto de celebración ha estado concurrido y en él se han hecho reconocimientos a diferentes mujeres que han hecho posible que la OFP exista como organización defensora de derechos humanos. Y un hombre de 68 años de edad se suicidó en el barrio Simón Bolívar. Familiares y amigos se muestran sorprendidos con la fatal decisión de la víctima. Todo transcurría en completa normalidad para la familia López Ariza, cuando la noche, este miércoles 20 de julio, hacia las 7, se percataron de que Orlando López, de 68 años de edad, había decidido acabar con su vida colgándose de una soga en el techo del patio de su vivienda, ubicada en la carrera 35 con calle 45 del barrio Simón Bolívar. Cuando el hijo llegó del trabajo, el hijo es celador, llegó del trabajo, entró papá, papá, no contestaba papá, papá, y fue y se bañó, entró, entró, se bañó, miró para el patio. Resulta, cuando vio el papá colgado, papá, usted por qué hace eso, qué va a hacer con esa viga, resulta que ya estaba muerto. Entonces llegó el hijo con el otro hijo, lo agarraron, uno de ellos lo agarró y el otro hijo mochó la soga y lo acostaban en el suelo. Familiares y vecinos del sector aseguran que Orlando vivía en compañía de uno de sus hijos, quien se dedica a guardia de seguridad. La víctima padecía en los últimos meses de la presión arterial y en reiteradas ocasiones se quejaba por las afectaciones en su salud. Además, venía luchando por su pensión. No sé qué determinación tomaría él para hacer unas cosas tan bravas. Es un tipo muy callado, muy pasivo, hogareño, no metía con nadie. No sé qué pasó para hacer las determinaciones. Pues hace unos cuatro días estaba como muy deprimido, pero no, no decía por qué ni nada. Cuando me llamaron que se había ahorcado. La seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio realizó la inspección y levantamiento del cuerpo hacia las nueve de la noche. Pues es que nosotros le quedamos conocidos de problemas, no. Era muy callado, no estaba esperando la pensión. No sé por qué, que todo el mundo se quedaba mirando una determinación que hizo tan horrible. Pero no sé, es que estamos mirados, mirados por lo que hizo él. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa en la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina nos acompaña. Y hasta ahora, Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yané, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. En minutos, el Club Liceo San Carlos de fútbol se prepara por estos días para afrontar torneos departamentales y para seguir el avance o continuar con el desarrollo de los torneos municipales en las diferentes categorías. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mi hijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. En Industrias, alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Afiliado Cafaba, presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Maravilla Centro Comercial, te ofrece descuentos de locura, del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales, en artículos seleccionados, del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis, solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. 6 de la tarde, 34 minutos. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Está la información. Luego, la última válida del campeonato nacional de BMX. Los pilotos barranqueños se acomodan muy bien en el ranking nacional. Uno de ellos es Vladimir Mendoza, que ganó el fin de semana anterior en la válida corrida en Timbío, Cauca. Luego de tres años practicando el BMX, Vladimir Mendoza se ratifica como el número uno del ranking nacional en su categoría. A sus 12 años, este deportista del Club Cacique sigue cosechando triunfos y demostrando por qué es el primero del país. Pues el Club Cacique trajo unos puestos muy decorosos para Barranca Bermúdez y para Santander, ya que sigue ratificando los números uno en cada una de las categorías en este torneo nacional. Con la participación de tres pilotos, de tres corredores, el Club Cacique pudo hacer fuerza o fue fuerte en dos categorías, con Vladimir Mendoza y Andrés Vesga. Durante sus tres años de formación, Mendoza ha demostrado con creces su pasión por el BMX. Que él es el único campeón nacional que tiene Santander, perdón, Barranca Bermúdez es el único campeón nacional que tiene, en una categoría altamente competitiva y pues logra tener dos primeros puestos entre el sábado y el domingo, lo cual ratifica su alto nivel. Fueron difícil, dos días a Antioquia, Bogotá y Cauca, Timbío. De otra parte, en los dos días de competencia en las válidas nacionales, el piloto Andrés Vesga logró el segundo lugar y se destaca como el mejor experto en Santander. Orgulloso de verdad de tener este corredor comprometido, disciplinado, gran persona y pues ahí se están viendo los resultados, ya que pues con mucho sacrificio y esfuerzo de sus padres pudieron visitar, ir a esta válida. Soy feliz porque sigo perfectamente en los torneos, por ese deporte que me gusta y leí duro en los dos días. Vladimir Mendoza y Andrés Vesga son dirigidos por el entrenador Rafael Campo. Hablemos ahora de fútbol porque el Club Liceo San Carlos por estos días se prepara para participar en campeonatos departamentales y si hay la oportunidad también de representar a nivel nacional a nuestra ciudad. Por ahora también ponen los ojos en lo que es el desarrollo de los torneos municipales de fútbol. A lo largo de sus 15 años de funcionamiento, el Club San Carlos se ha destacado en la ciudad por sus buenos semilleros y triunfos en sus categorías juveniles. Tenemos un muchacho en el embigado de fútbol, Michael Gómez, que hizo la formación desde los 6 años hasta los 12 años y ahora está hablando en el embigado de una profesional. La categoría sub-12 ocupa la tercera casilla en los campeonatos municipales luego del Club Galán e Infantas. Pues el balance ha sido muy positivo en todas las categorías, desde la 6 hasta la sub-18. Tenemos un balance positivo, gracias a Dios se nos están dando los resultados, nos va bien en los torneos municipales. El Club y sus padres de familia planean viajar a Medellín en diciembre con el propósito de participar en un torneo nacional. Bien, nos ha ido bien ahí, falleándole. Ahí con una derrota en el partido pasado con el Club y Infantas perdimos 6-1, pero eso no importa para nosotros y ahí la vamos a dar. Este, hemos ganado 5 partidos de 6 y esperamos que quedemos campeones. Yo llevo dos años y al principio no era que me fuera muy bien, pero ahí he ido poco a poco mejorando y aportando al club. Futbolistas de 6 a 16 años de edad compiten en los campeonatos municipales de esta disciplina deportiva. Luego de disputarse por varios meses el torneo municipal de softball llegó a su fin. La novena de Búfalos se alzó con el título. En el estadio Joaquín Barros Machuca tuvo lugar la final del torneo municipal de softball de primera categoría. En un emocionante partido, el representativo de Búfalos logró el título al derrotar a la selección Bucaramanga con un marcador de 5 a 3. Este torneo arrancó con muchas expectativas puesto que llevábamos mucho tiempo de no jugar softball de primera categoría. Entonces, durante el transcurso del torneo se fue desarrollando un mejor nivel y depende mucho de los lanzadores. Afortunadamente tenemos un compañero que ha traído el Inderva para apoyar lo que es lanzamiento y los muchachos se han puesto a la tarea de entrenar. Tú sabes que en toda disciplina deportiva quien entrena pues le va bien. El seleccionado humangués aceptó la invitación de la liga santandereana de softball y por su gran talento llegó a la gran final. El nivel ha sido muy bueno, ¿por qué? Porque se está volviendo a renacer el softball de primera categoría en nuestro departamento. Y esperamos que la liga se dé cuenta que aquí hay material, muy buen material en Bucaramanga, en Barranca, en todas las partes aledañas aquí a Barranca. Con el auge que está retomando el softball de primera categoría en Barranca Bermeja y Santander, las novenas participantes esperan que se organicen más eventos como este. No, básicamente somos un grupo de amigos con los cuales una gran parte hemos crecido juntos, venimos de un proceso de béisbol, veníamos de la mayoría de escuelas de club infantil y crecimos, muchos nos fuimos de la ciudad a estudiar, nuevamente regresamos. Entonces pues básicamente es un grupo en un alto porcentaje de profesionales que dedica su tiempo libre a la práctica de esta disciplina. El puerto petrolero trabaja en el fortalecimiento de esta disciplina deportiva desde su escuela de lanzadores dirigidas por el Instituto del Deporte Local. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. Y ¿sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos de horarios no permitidos, de cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la Escuela de Arte de las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga, San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofer! ¡Es garantía en calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo, diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento, está Sara Narváez en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuentos. También, todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio, solo en Maravillas Centro Comercial. La diócesis de Barranca Bermeja entregó el premio mayor de la rifa solidaria por parte de la Iglesia Católica. El premio fue entregado en cheque de gerencia, tal y como lo pidió la ganadora. La diócesis de Barranca Bermeja, en cabeza de Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pizano, ha hecho entrega del premio mayor de la rifa solidaria, cuya ganadora fue una docente del vecino municipio de Sabana de Torres Santander. Quiero agradecer en primer lugar al presbiterio por el interés que tuvo para colaborar en la solución de las dificultades económicas de la diócesis. Nuestra diócesis no es una diócesis rica, es una diócesis que se mueve con dificultades económicas. En segundo lugar, quiero agradecer a los fieles y a todas las personas de buena voluntad que se unieron a esta campaña. Y yo quiero hacer también un homenaje a quienes estuvieron detrás de este trabajo. Un carro cero kilómetros era el premio mayor de esta feria, pero su ganadora optó por el valor del automotor, por ello le fue entregado un cheque de gerencia por el monto aproximado de 35 millones de pesos. La ganadora mostró su complacencia. Por otorgarme este fabuloso premio y al Padre Augusto en Sabana de Torres, mi tierra natal es Barranca Bermeja. Me traje para Sabana de Torres y he recibido muchas bendiciones. Y como le comenté, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es el don, Él es nuestro Padre, el Padre Celestial. Gracias por todo, Padre. Monseñor Camilo Fernando Castrellón dijo a Enlaces Noticias que los recursos de esta rifa serán destinados para obras de la diócesis de Barranca Bermeja. Y preste mucha atención porque en el Centro Popular Comercial celebrará su octavo aniversario este 23 de julio y será con transmisión en vivo y en directo en el programa Viva la Mañana aquí en Enlace Televisión. Con una transmisión en vivo y en directo del programa Viva la Mañana, el Centro Popular Comercial CPC celebrará su octavo aniversario. La gerente Kelly García Gómez informa sobre las actividades especiales que se desarrollarán durante el evento. Lleven para que tengan ustedes muy pendiente el televisor encendido en esa mañana y también para quienes presencien el programa en vivo en el CPC. También van a haber muchos premios, muchos concursos. Tenemos más de 50 premios donados por los comerciantes excelentes. Yo les contaba esta mañana que es de joyas de oro que nos han donado y otras muchas sorpresas, bonos para que sean cambiados en el CPC con las mercancías que se venden. Recuerden que en el CPC encuentran de todo. De igual forma la celebración continuará el domingo 24 de julio con el Día de la Familia CPC. Por ello ese día no se abrirá al público. Nosotros, gracias al señor alcalde, el doctor Darío Echeverry, nos dio la oportunidad de disfrutar a través de Inderva del Parque Recreacional, totalmente gratuito para la familia del CPC. Vamos a tener una jornada de 10 de la mañana a 3 de la tarde disfrutando las atracciones de este parque tan hermoso y tan completo que tiene Barranca Bermeja. Y vamos a estar en un almuerzo familiar con todos los del CPC. Ese domingo va a ser el día de nuestra familia. No vamos a abrir las puertas por primera vez en el CPC para el público porque nos vamos a consentir un rato en el parque recreacional. La invitación es para que los barranqueños sintonicen Viva la Mañana este sábado 23 de julio de 9 de la mañana a 12 del día y ganen premios especiales, los cuales serán aportados por la administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial. No se lo pueden perder este sábado 23 de julio en el Centro Popular Comercial. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre. Chao, chao. Y gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, recuerden materiales eléctricos, Electrofer, iluminan tu vida. Recuerden que la cita que tenemos mañana a las 6 en punto de la mañana en Enlace Radio. Gracias por su compañía y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!